En contra de las prácticas monopólicas se pronunció el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán. Al participar en el segundo foro sobre competencia y regulación organizado por la Secretaría de Economía, destacó la importancia de asegurar la correcta operación de los mercados. En este sentido, anticipó. En breve vendrán los primeros fallos en materia de reclamación de daños con motivo de prácticas monopólicas. En el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que vale la pena apostar por las reformas estructurales, aunque tengan que afrontar los costos políticos. Que si no hacemos hoy los cambios que queremos ver reflejados mañana, este país no podrá consolidar y seguir manteniendo el rumbo en la dirección correcta. En el evento, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría, aseguró que con la adopción de más de un centenar de recomendaciones hechas a nuestro país en materia de medicamentos y alimentos, se obtendrían ganancias muy importantes. Nuestras estimaciones indican que si se adopta la mayoría de las más de las 100 recomendaciones del estudio, el efecto anual positivo para la economía mexicana generaría hasta 44 mil millones de pesos, derivados de ganancias en eficiencia. En entrevista, el secretario de Economía descartó mayores impactos por los aumentos de precios en productos y servicios al cierre de año. Ello, luego de que se reportara que México presentó en 2017 la inflación más alta en 17 años, al final pidió a las amas de casa reportar incrementos injustificados y anomalías en precios. Canal Judicial, Oscar González. En紹介… ¡Gracias!